Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, Aldeas SOS. Nuestra invitada, Gabriela Navas Paredes, asesora nacional de comunicación y marca Aldeas Infantiles SOS Ecuador. Ella es comunicadora social, conoce sobre proyectos de comunicación para el desarrollo, comunicación comunitaria, proyectos sociales y voluntariado. Bienvenida, Gabri. Cuéntanos, Gabri, ¿qué son las Aldeas SOS tomando en cuenta que se encuentran en 135 países alrededor del mundo? Bueno, Catalina, muchas gracias. Aldeas Infantiles SOS es una organización de desarrollo social que se encuentra presente en 154 países. En Ecuador estamos más de 50 años ya. Nuestro principal objetivo es defender el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, en una familia segura y protectora. ¿Cuál es la labor de Aldeas SOS en el Ecuador específicamente? Sí, bueno, nuestro principal objetivo es evitar que niños, niñas y adolescentes sean separados de sus familias por diversas causas. Por violencia intrafamiliar, por violencia psicológica, por negligencia en su cuidado, por abuso sexual. Nuestro principal enfoque hoy es prevenir, educar a las comunidades, educar a las familias, cómo criar a sus hijos, cómo evitar que en el proceso de crianza existan temas de violencia. Si nosotros logramos eso, prevenimos que los niños sean separados de sus familias, sean separados de sus familias y de una u otra manera lleguen a un acogimiento temporal. También brindamos ese servicio. Lastimosamente, existen casos de violencia, la violencia en nuestro país está naturalizada y cuando se dan casos de violencia en las familias, los niños son separados de sus familias y llegan a nuestra organización. ¿Qué es naturalizar la violencia para que nos pueda entender un poco la audiencia? Sí, bueno, prácticamente para nosotros en el tema de crianza diaria y de cuidado a nuestros hijos es habitual gritar, es habitual reprender, es habitual golpear. Incluso hay dichos como que la letra con sangre entra, dale que le das con la chancleta, con la sandalia. Eso en realidad no está bien. También hay la contraparte que te dice que los niños hoy son de cristal, que no hay cómo hablarles, que no hay qué decirles. Uno nunca debe llegar a los extremos, todo extremo es malo. Uno debe ser un adulto consciente, un adulto que controle sus emociones y que sepa cuál es la manera más adecuada de criar a su hijo. Siempre con amor, siempre con respeto. No es necesario violentar, no es necesario gritar, es necesario conversar. El diálogo siempre y la mediación siempre deben ser dos partes fundamentales de la crianza que nosotros tenemos. Controlar ese adulto que a veces a nosotros nos sobrepasa y nos deba gritar. Entonces es eso básicamente. Ya. Naturalizar la violencia. Ya. ¿En qué medida han sido afectadas las aldeas SOS durante la pandemia? Bueno, nosotros nos hemos visto afectados. Bueno, quizás no afectados al 100%. Si hemos logrado de una u otra manera acoplar nuestro modelo de trabajo a la pandemia, buscamos inmediatamente autogestión para el tema médico. Nosotros somos una organización que procura que todos los niños que están, de hecho cumple con que todos los niños que estén en nuestra organización ejerzan todos sus derechos, entre ellos a la salud. Sin embargo, no contamos con un equipo médico especializado por el tema del COVID. Tenemos muchas empresas que nos apoyan. Tenemos muchos amigos SOS, donantes comprometidos con la causa, que con su aporte mensual y con el aporte que ellos generan hacia la organización, nos permitió inmediatamente crear un plan de contingencia, armar un equipo médico que esté pendiente de la salud de los niños, que haga como monitoreos permanentes, pruebas, tamizajes de pruebas, de los colaboradores, de las personas que les cuidan, que son las que salían, estaban expuestas y luego iban a las casas. Y bien es cierto, los niños no, a final de cuentas, en este contexto del COVID no han sido uno de los principales afectados, pero sí las personas que diariamente les cuidan y no pueden faltar a su trabajo a cuidarles. Entonces, siempre vimos como la posibilidad de tener eso cubierto. Si bien es cierto, tenemos el tema de los donantes o de los amigos que son parte de la organización, que muchos se vieron afectados en su trabajo y eso también les obligó un poco a dejar de aportar. Y eso sí ha significado en gran medida un golpe, pero bueno, nosotros tenemos que buscar la mejor manera de continuar porque es lo que nos toca. Claro. Antes de la pandemia, ¿cuáles eran las cifras manejadas por la institución sobre maltrato infantil y cómo cambió todo esto en la pandemia? Bueno, mira, las cifras de maltrato siempre han sido altas. Sin embargo, durante la pandemia se dio un efecto invisible en parte, pero súper fuerte. El tema del confinamiento, el tema de mujeres que estaban en su casa con su agresor no podían salir a la final de cuentas, a veces sales al trabajo, ya algo pasa. Pero el confinamiento produjo que toda la familia esté junta con, incluso muchas familias que generan temas de adicción, con las personas con adicción encerradas en la casa, sin posibilidad de poder hacer sus consumos, sin posibilidad de salir. El tema de la pobreza también, quizás a veces uno habla del confinamiento desde la comodidad y desde el confort de su casa. Sin embargo, hay personas que viven en un solo cuarto, una familia con cinco hijos. La violencia, el abuso sexual incrementó. En un 80% de las llamadas del ECU reportaban que existe denuncias. Hubo muchos casos de muertes también de niñas que fueron abusadas durante esta pandemia. No manejo la cifra exacta ahorita, pero... Un porcentaje más o menos, ¿cuál sería la diferencia entre antes de la pandemia y luego después de la pandemia? Yo tengo el dato por aquí, solo te puedo confirmar de un poco de otra manera. Pero lo que quería mencionarte también es que al ser o al estar considerados los niños como un grupo que no sufrió alto riesgo por el tema del COVID, todos estos, todos estos, estas problemáticas se vieron de una u otra manera invisibilizadas. Entonces, creo que eso sí es una gran responsabilidad que tiene la sociedad, los medios de comunicación, de visibilizar estas problemáticas. A la final de cuentas, la pandemia es un tema de salud, es un contexto que nos afecta a todos, pero existieron, existen muchos daños colaterales que no han sido mencionados y que sí pasan. Entonces, por ejemplo, te voy a decir aquí, la violencia infantil en Ecuador se agravó por la pandemia. Existieron 174 casos de maltrato infantil durante los meses de marzo a julio. De esos 174 casos, murieron en muerte violenta 8 niños y 11 niños. Dios mío. Sí, entonces, creo que siempre es importante como tomar reflexión de todos los defectos colaterales que trajo la pandemia, muchas cosas que no han sido visibilizadas, organizaciones que hemos continuado con nuestro trabajo pese a todo esto, que hemos tenido que acoplar nuestras formas de trabajo, organizar a los equipos para seguir atendiendo el territorio, acompañando a las familias, familias, como te digo, que sus condiciones no han sido las más óptimas, que por todo el contexto han evidenciado más su tema de violencia, se han dado más casos de quizás de que puedan estar sujetos a separarse de sus hijos. Niños que también se han quedado, no se maneja una cifra exacta, no hay un registro, pero hay muchos niños que se han quedado sin sus padres, muchos al cuidado de abuelos, muchos incluso han sido responsables de cuidar un enfermo o un paciente. Entonces, creo que siempre nuestra responsabilidad va a ser visibilizada. Basta con que uno o dos niños estén atravesando por esa situación para darnos cuenta que a nivel nacional el número debe ser mucho más. Claro, mucho más. Por supuesto. ¿Consideras que la ley sobre el derecho de los niños y jóvenes en el Ecuador es lo suficientemente efectiva y eficaz? Mira, justo yo estaba en una conferencia y escuché una cosa que me dejó como para reflexionar. Y decía que si tendríamos que poner en fila a todas las personas que sufren vulneración y cómo ellas van a ser atendidas de acuerdo al orden, las últimas personas en atenderse serían los niños. Estarían los de discapacidad, los ancianos, yo no sé, todos. Las últimas personas en atenderse serían los niños, pero lo más triste es que de esos niños, la última persona en atenderse sería la niña. Entonces, si tú te pones a pensar, cualquier reforma al código de la niñez, cualquier exigibilidad que nosotros tengamos, nunca va a ser suficiente si nosotros no trabajamos en una palabra milagrosa que es la prevención. Si nosotros no educamos a las familias, si nosotros no educamos a... Y las familias indistintamente cual fuera, o sea, no importa si es mamá e hija, papá e hijo, abuela y niña, todo lo que sea, nosotros tenemos como que tener esa conciencia y ese trabajo de prevenir la violencia. No debemos estar para solventar, para generar una respuesta a cuando ya se dieron casos de violencia. Siempre uno debe prevenir y siempre debe tener como máximo foco el interés superior del niño. El niño y la niña es lo primero. En nuestra cultura siempre va sentado primero el adulto y al niño, como sea, le llevas. Entonces, debemos cambiar esa mentalidad que nosotros tenemos y siempre colocar al niño y a la niña como primer objetivo de cuidado. Entonces, hablaríamos que la ley tiene algún tipo de vacíos, ¿no? Evidentemente, siempre. Echa la ley, echa la trama. Exactamente, tal cual. Se ha hablado que el suicidio de niños jóvenes, incluso de las madres, antes de la pandemia ya era un problema grave. Ahora, ¿esto se ha agudizado con el confinamiento, con la pandemia? ¿Sabes cuál es uno de los principales problemas que nosotros tenemos como país? Que nosotros no manejamos una sistematización de datos, ni tenemos unos datos claros o cifras que nos permitan evidenciar. Existen reportes de, no sé, de denuncia. Existen cosas muchas veces, incluso la misma familia no reporta el incidente. Entonces, es muy difícil, como que nosotros incluso teníamos, queríamos hacer una investigación respecto al tema. Y se nos complicaba tanto en todos los organismos que manejan las cifras, que uno maneja el ECO, que otro maneja la fiscalía, que uno por aquí. Entonces, es muy difícil que uno tenga una data para poder hacer un análisis. Pero, sin embargo, como te digo, los defectos colaterales que genera la pandemia a nosotros ya nos da como un indicador de cuál es la situación. Sí se ha agravado, pero lo más grave es que con o sin pandemia siempre ha existido violencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar. Eso que con la pandemia se agravó, sí. Que evidentemente, también te digo, una de las causas por las que nosotros continuamos es, evidentemente, con la pandemia, con la situación de los niños, se agudizó más también. ¿Por qué? Porque ahora sí fueron absolutamente invisibilizados. A ellos no les afecta, ellos no se contagian, ellos no, ahora no tienen una, no pueden acceder al sistema de salud adecuado porque ya no hay vacunas, porque ya no puedes manejar todo el tema preventivo, porque todos estamos enfocados en el tema del COVID. Entonces, eso sí, en unos análisis cualitativos es lo que a nosotros nos ha llevado a darnos cuenta que los niños sí han sido afectados de mayor manera. Ellos están confinados, no tienen derecho a la recreación, no pueden ejercer su derecho a la recreación, a socializar. Pero no pueden tener un porcentaje de suicidios, si hubo suicidios o si no hubo suicidios, o qué cantidad hubo, porque o no está, o no denuncian, o cada uno tiene sus propios datos. Y sin embargo, digamos que nos inventamos que sí ha aumentado el suicidio de niños, niñas, niños, adolescentes y también madres, ¿será? Imaginamos que sí, o sea, la problemática existe, como sin pandemia. Creo que todo, como te decía, todo el contexto da quizás del encierro, no poder salir, muchos adolescentes con temas de adicciones, muchos adolescentes sujetos a temas de violencia, la adolescencia es una edad muy conflictiva, confinados con tus padres en un cuarto de dos metros, entonces creo que todo el contexto te da como para poder entender que las circunstancias así lo indican. Claro. Antes de la pandemia había 375 mil niños que trabajaban. Por si acaso, ¿tienes algún conocimiento si esta cifra ha cambiado durante el último año? A ver, yo tengo la misma cifra, pero dice, para muchos hogares el trabajo infantil será la estrategia para cubrir sus necesidades. Además, tomando en cuenta la modalidad de clases virtuales, el 75% de niños dejaron de estudiar por falta del acceso a internet y a computadoras. No tenemos el dato como tal de que se ha incrementado, pero sí, evidentemente con el tema de la pandemia muchos dejaron de estudiar, no solo por la falta de acceso a internet, sino porque de hecho ya sus padres perdieron el empleo, se encontraban en un tema de empleo informal y lastimosamente ellos tienen como que aportar y no está mal el aporte a tu familia, que tú sigas como la misma tradición, o sea, de si son zapateros, aprender a hacer zapatos y apoyar y estar, que es un tema cultural, un tema de herencia que es completamente entendible o un tema de que dejes de estudiar para irte a trabajar. Ese es el trabajo infantil. Entonces, el indicador para medir el trabajo infantil es evidente por el tema del desempleo de las familias, por el tema del acceso al internet que estas circunstancias te dan. Tengo entendido que existen, que estas aldeas también son formadas con madres que, madres, digamos, sustitutas de alguna forma, que ayudan a los chicos en el día, ¿no? En este momento, ¿sigue funcionando de la misma forma a pesar de la pandemia? ¿Cómo está funcionando hoy día en las aldeas? Sí, bueno, mira, nosotros cambiamos nuestro modelo de atención. Antes se denominaban madres de COS, pero el enfoque de derechos te indica que, cual sea la circunstancia, el niño tiene su mamá, que no viva con ella. Entonces, hoy nosotros les denominamos educadoras o personas de cuidado directo. Los niños ya saben que esa persona no es su madre. Tenemos turnos rotativos, de tal manera que ellas están todo el tiempo con los niños. Otra cosa muy importante es que nuestro modelo anterior era una aldea, donde estaban las casas, Claro. De ese tipo, punto. Pero mira qué pasaba, que ahí los niños estaban muy visibles de acuerdo a su situación. Entonces, llegaban en el transporte escolar y decían, mira, ya viene el que vive en aldeas, el que no vive con su padre. E igual generaba un proceso como de desvinculación con el resto de la comunidad. Nuestro modelo cambió. Hoy nosotros ya no tenemos las aldeas como tal. De hecho, podría una casa con un niño estar junto a la tuya. Y los niños no son reconocidos por su situación. Porque eso pasaba cuando estaban en las aldeas. Eso pasa cuando estás quizás en un modelo de acogimiento tradicional y no como en el nuestro. Son etiquetados. Los niños pueden salir a jugar, compartir con la gente del barrio y no necesariamente ser identificados. Está con la persona que le cuida, que es su cuidadora de cuidado. Tratamos con que ellos estén, de hecho, ellos van a la escuela, tienen atención médica, vestimiento, recreación y todo. Entonces, en la pandemia, en el COVID, lo único que ha pasado es que se han visto afectados como todos los niños más que no pueden salir, que no, que están haciendo educación virtual. Eso ha sido un reto extremadamente grande para nosotros porque en una casa aproximadamente están ocho niños, quizás en la misma escuela, en el mismo grado. Tuvimos que gestionar un tema de computadoras, de tablets, para que ellos puedan acceder a la educación y no tengan ningún inconveniente. Pero todos los niños que tenían están todos con acceso a la educación. Saludito. Ah, perfecto. Y ahora, ¿cómo ves la situación de la niñez en general para el futuro? Bueno, el reto siempre va a ser grande. Lo importante es que las personas van tomando cada vez conciencia de la importancia de ser niño y la importancia de cuidar a la niñez. Mucho más ahora que cuando uno ya es adulto se da cuenta que muchas cosas que tú sufriste en tu niñez a la edad adulta te juegan. Entonces, creo que nosotros ya somos una generación más responsable, más consciente con los niños. Tenemos el tema de la crianza y del cuidado como una bandera de lucha, que ellos ejerzan sus derechos. Nuestra tarea como organización siempre va a ser incidir en el Estado, incidir en los tomadores de decisiones, que los niños y las niñas cumplan y ejerzan sus derechos. Pero que los cumplan, o sea, que no quede solamente en un documento, que no sea solamente una ley que se trata en la asamblea, sino que cómo se crea el proceso de implementación de todo lo que se está planteando en la ley. Y ese siempre va a ser nuestro objetivo. Uno, que es el cuidado directo, otro que es el trabajo preventivo y otro que es el incidir y abogar. Entonces, creo que la tarea siempre estará y ese es básicamente nuestro trabajo. ¿Qué es lo que te gustaría, Gaby, decirle a nuestra audiencia sobre Aldeas SOS, algo en específico para cerrar la entrevista? Sí, nada más decirles que siempre como ciudadanos responsables y como seres humanos debemos abanderar una causa. Es decir, invitarles a abanderar la nuestra, invitarles a abogar siempre por los niños, niñas y adolescentes, siempre levantar nuestra voz por ellos y para ellos. Y que no solamente se convierta en un tema de, que se convierta esto en un activismo. Cómo yo como persona puedo sumarme a la causa, puedo ser un donante, puedo ser un amigo SOS, puedo desde mi empresa gestionar también este apoyo. Si bien es cierto, nosotros somos una organización que recibe servicios del Estado, mucha parte de nuestra gestión se la hace gracias a los donantes. Entonces, invitarles a que abanderen la causa y a que siempre aboguen por los niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Les recordamos que este es un podcast original de ElOyente.com. Pronto regresaremos con más información. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como ElOriente.es. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador? ¿O quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593-995-8731. Gracias.